Música Hace 18 años estoy dedicado al creado de ganado y de bestias. Aquí hemos siempre tenido los corrales y las pesebreras. Música Bueno, hace 5 años tenía los corrales y las pesebreras muy deterioradas. Con Macarena exige a que los montallanteros rajen las llantas. Un día cualquiera yo llego a un montallanta a despinchar la camioneta y encuentro esas ruedas sin las venas de los lados. Entonces me imaginé cortar una llanta por la mitad y templarla, me daba el mismo resultado de una vareta. Y me traje un poco y las templé y me dio resultado y entonces terminé el corral en llanta. Visto de que me duró, empecé a hacer una manga de colego y con Macarena empieza a hacer el corral, el malocas. Entonces ya nos empezamos a apoyar con la gente de con Macarena. Entonces termino la manga y empiezo a hacer las pesebreras. Mirando los resultados de la llanta, a donde se ahorra uno de ponerse a comprar un poconón de madera, empecé a hacer estas pesebreras. Y aquí vamos, ya llevamos varias pesebreras terminadas. Esto ha venido dando resultado y nos sirve mucho para el ahorro de nuestro bolsillo, no seguir comprando madera y pues al tener que comprar menos madera, pues estamos ayudando a que cortemos menos árboles. ¿Cuáles son los beneficios de las pesebreras? Un caballo que sea pateador dentro de la pesebrera es un caballo que no se va a lastimar. Es un caballo que se va a evitar que se tendoniee porque ellos patean duro y en el momento de encontrar una pared sólida, pues se lastiman. En cambio de esto, rebota y no lastima a los caballos. Aquí es donde yo le hago la invitación a los ganaderos y a los caballistas que sigamos haciendo las pesebreras y los corrales en llanta.